¿Cómo está Paul, comandante? No está muy mal. Dos costillas y un tobillo fracturados. La doctora Russell opina que en unos cuantos días se pondrá bien. No es serio. Winters. ¿Podrá ocupar esta silla un tiempo? Sí, señor. Es para hombres, ¿no, muchachos? No lo desilusionaré. Está bien. Si hay problemas, avise a Carter. Estaré en mis habitaciones. Sí, comandante. Buenas noches. Buenos días, comandante. Dime si antes habías visto algo semejante. No. ¿Y la computadora? Comandancia, llamando al comandante Kenneth. Comandancia, llamando al comandante Kenneth. Winters. Más vale que sea muy urgente. Creo que lo es, señor. Amplificación. Por todos los cielos, ¿qué tipo de nave podrá ser semejante cosa? Desafía cualquier ley de propulsión espacial conocida. Como el abejorro que no debería volar. Pero vuela. Cano, a ver qué dice la computadora de eso. Computadora, quiero información detallada sobre el objeto espacial. Lo que sea. No tengo nada que decir sobre eso. Nada, comandante. No me lo explico. Mi información es confidencial. Buenos días, queridos amigos. No interrumpiría, pero necesito que me ayuden inmediatamente. Perdimos visual, comandante. No nos hablan por radioondas. La computadora está confundida. Probando los canales. No se preocupen. Nuestra comunicación es excelente. En un momento, incluso con vuestra vista restringida, me verán. Amistoso. Vuelva a preguntar en voz alta. Y si responde en forma negativa. Cano, pregunta a la computadora si está armado. Por el momento estoy ocupada. Conceda permiso para aterrizar en su territorio, comandante. ¿Por qué razón? Necesito su ayuda. ¿No hay suficiente razón? Tal vez. Somos pacíficos. Me pregunto, ¿qué clase de gente será? Esa cosa es hostil. ¿Y nos pide ayuda? Es astuta. Sé compasivo, Alan. Primero supervivencia. Después fraternidad. Disculpen. No deseo apremiar vuestra democrática discusión. Pero tengo una emergencia. Y nosotros tenemos nuestra emergencia. Pero la mía es más grande que vuestro temor. ¿Por qué? Sí. Permiso concedido. Muy agradecido. ¿Lejos de nuestra base? Por supuesto. Hay que ser cauteloso con los extraños. ¡Alto! Di permiso de aterrizar, no de aproximarse. ¿Es que no ve, comandante, que mis intenciones son pacíficas? Con todo respeto, no. Yo solo requiero su ayuda. Alan, envía dos águilas bien armadas. Solo dispararán cuando yo lo ordene. Yo no haría eso si fuera usted. ¿Por qué? Porque no se lo permitiré. Alan, haz lo que digo. Comandante, no logro comunicación. Su sistema de intercomunicación funcionará cuando yo así lo desee. Ahora, comandante, ¿será usted razonable? Si es pacífico. ¿Lo duda? Mi palabra lo garantiza. Estoy preparado a recibir una pequeña delegación. Desarmada, claro. No. Yo estoy dispuesto a recibir una delegación pequeña, pero incluyente. Consistente en la doctora Elena Russell, el profesor Victor Bergman, y usted, comandante John Cunningham. Desarmados, por supuesto. Vamos a ir. Tenemos alternativa. Estoy encantado, comandante. Martín Landau. Y Barbara Bain, protagonista de Cosmos 1999. Con la actuación de Barry Morse. La máquina infernal. Actor invitado, Leo McCurn. Saludos, alfano. Ahora serán trasladados a mi sala de control. No hay contacto, nada. No hay visual. Mi computadora otra vez. Voy a enviar a esas águilas. ¿Oíste la amenaza? Sí. Por ello acataré la primera orden del comandante. Bienvenido a bordo, patrulla Alfa. Solo déjense llevar. Ya pueden salir con toda tranquilidad. Pasan ustedes, para conocernos mejor. Eso dijo el lobo a Caperucita. Los cuentos para niños son brutales, profesor. Pero no tienen nada que temer. Excepto al temor mismo. Sí. Los hombres sabios saben cuándo tener miedo. Los hombres sabios saben cuándo tener miedo. Los hombres sabios saben cuándo tener miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Son muy gentiles, pero todavía no necesito ayuda. Siento no haberlos recibido cuando llegaron. El descanso sólo cuando es preciso. Ahora, ¿en qué puedo ayudarles? Más bien, ¿en qué podemos ayudarle nosotros? Usted nos llamó. ¿Los llamé? ¿Pidió ayuda? Soy la doctora Elena Russell, el comandante John Koenig y el profesor Victor Berman. Yo soy el compañero. Yo soy el compañero. Podrían explicarle. Yo sé por qué están aquí, comandante. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Por qué guardas silencio, Gwen? ¿Te arregüenzas de tus acciones, Gwen? Entonces yo hablaré por ti. Es tortuoso. A mí me deja lidiar con las cosas de menor importancia. ¿Dónde está Gwen? Su propósito al venir a este sitio tiene dos fases. Conozco muy bien la primera y puedo... ...imaginar la segunda. Así que hablaré solamente de lo que sé. Gracias, señor. ¿De cuándo en cuándo debemos interrumpir nuestro interminable viaje... ...para obtener ciertos artículos necesarios para nuestro continuo bienestar? Sí. Siempre demuestras interés cuando quieres algo. Supongo que ha emitido una larga lista de sus requerimientos. Enorme, Victor. Bien, tenemos... ...la mayoría de los artículos básicos. He consultado a su computadora. Tienen todo lo que necesito. Como les dije, es tortuoso. ¿Por qué dejarme explicar si luego interfieres? Explicabas las cosas tan mal que tuve que intervenir. ¿Mal? Entonces me desdigo. Puedes decirles lo que quieras. Abusas demasiado de nuestra relación, compañero. Me alegra oír que puedo. Ahora bien. Comandante Connie, ¿puedo contar con su cooperación? Haré lo que pueda. Si podemos prescindir de lo que quieres. Ya le he dicho que sí. Gracias, pero prefiero oírlo de nuestra computadora. Hágalo, entonces. No faltaba más. Comuníquese con ella cuanto antes. Está perdiendo el tiempo, comandante. Él controla su computadora y dirá cualquier cosa que él le ordene que diga. Puede hablar con su computadora. Puede hablar con su personal. Pregunte lo que quiera. ¿Qué espera? ¿Acaso duda de mi palabra de honor? Esperanza y... Las órdenes de Huenta han sido transmitidas al departamento de abastecimiento y espera el cargamento en el muelle 4. ¿Me escuchas? Sí, comandante. ¿Cuándo fue dada la orden? A las 7, 11 horas. Hace 23 minutos, comandante. Abusa demasiado, Gwen. Es todo un comandante. Exijo verlo, Gwen. ¡Exige! Comandante. Gwen... Es... Es... Todo esto. Gwen. Esta... Maquinaria. ¿Máquina? ¿Me llama máquina? Pues si no es una máquina, demuéstrenlo. Usted controla la máquina. Él no es del todo autosuficiente. Pero usted tiene el supremo control. ¿Sobre Gwen? No, no. He querido tenerlo infinidad de veces. ¿Controlarme? ¿Controlarme a mí? En realidad haría... lo que él ordenase. Pero seguramente usted controla este aparato. No, por favor. Por favor, no lo enfurezca. Por favor, llámele... Gwen. No, no hable. Yo le ayudaré. Acompañante. Si no estás muerto, habla. Es todo lo que te importa. Está extremadamente enfermo. No, no. Estoy bien. Estos ataques suelen presentarse, pero desaparecen. ¿Estás seguro, querido compañero? No te preocupes... por mis debilidades. Envía por las provisiones para poder marcharnos. Actúe a prisa. Haga el favor. Está bien. Daré la orden tan pronto volvamos a Alfa. No. Desde aquí. Esta vez yo le doy mi palabra. Yo creo solamente en mi honor. De usted la orden. Por favor, complázcale. Él siempre se sale con la suya. Siempre. Recibirá sus provisiones cuando volvamos a Alfa. No, comandante, no. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos enfrentarnos a él. ¿No tiene ninguna... ...influencia? Gwen es mi amo. He sido siempre su compañero. He envejecido a su servicio. Los compañeros mueren, pero Gwen vive eternamente. Nada puede detenerlo. Olvide su orgullo insoportable, señor. Denle lo que ha pedido y luego márchense ustedes... ...mientras aún pueden. Gwen. Su compañero está agonizando. Que yo no tengo el equipo médico conmigo. Si pudiera llevarlo a Alfa... ¡Basta! Haga lo que dije. No. ¡Puedo borrar su base del universo! ¡Puedo borrar su base del universo! WINDERSON, despegue inmediato. Ataque a discreción. Listos y esperando, comandante. Allá vamos. ¡Vamos! 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 ¡Alerta, unidad de rescate! ¿Regua? ¡Alto el fuego! Debe dejarnos marchar. Necesita atención médica. ¿Qué le sucede? ¡Se muere! ¡Mi acompañante no debe morir! ¡Las palabras no van a salvarlo! No fingas que... ...ignorabas que yo me moría. No. Sentí que había dos razones para haber venido. Yo soy la segunda. Sabía que estaba agonizando. Usted no lo entiende. Diles... ...que no querías admitir que iba a morir. Que mi muerte es parte de tu vida. Ni siquiera lo admitirás ahora, ¿verdad? No. No vas a morir. Solo estás fingiendo que eres molestado. ¡Admítelo, viejo necio! No admitiré nada... ...vejo amigo. Lamento... ...dejar viva... ...la peor parte de mí. ¿Wen? Sí... ...Wen. Soy yo. Pero... ...el me superó. Piensen en mi mejor parte. Los dejo... ...a... ...a su terrible... ...Merced. Compañero. 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 Ha muerto. ¡Ciegos! Compañero. ¡Ciegos! ¡Ustedes lo mataron! Ahora... ...lo prepararán... ...para la sepultura. Mira, está despegando. Aquí, Carter. Situación. Ambas águilas... ...sufrieron daños leves... ...pero seguirán trabajando. Tengo la máquina a la vista. Persíguela y prepárate a atacar. Su compañero... ...está listo. Quisiera poder hablar... ...apasionadamente. Pero él ya no me oye. Aquí yace mi compañero. Mi primer amigo. Quien me sirvió... ...sin queja ni autocompasión. El mejor de su especie. Ha desaparecido. Guardaré su recuerdo. Su recuerdo... ...perdurará. Perdurará. Siempre. Siempre. Confiamos al... ...espacio eterno. El cuerpo de compañero. Es eso todo. Amén. 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 ¡Ah! ¡Hombres! ¡Compañeros! Adiós... ...mi viejo amigo. ¿Y eso qué es? Los sensores indican que es... ...un cuerpo. ¿Vivo? Muerto. Han ejecutado a un rehén. Voy a atacar. No. Todos morirían. Águilas 1 y 2 regresen a la base. Enseguida. Trasladen provisiones del muelle 4 a una y la lista para despegar cuando yo lo ordene. Ahí vuelve. La destrucción de Alfa es inminente. ¿Trasladaron las provisiones? Listas en dos minutos, señor. No hay nadie que me contenga ahora. Comandante, dé la orden a su gente. Winters. ¿Puede oírme? Sí, señor. Seguimos vivos. ¿Los tres? Sí. Adelante las provisiones. Están listas, señor. ¿Qué garantía me da de que nos soltará cuando las provisiones sean entregadas? ¿Garantía? ¿Yo? Su famosa palabra de honor. Si ella le satisface. No, Win. No, no, no. No, no, no. Comandante, su hostilidad me fatiga. El afecto de mi acompañante era una fuente de alegría. Debo malgastar energía valiosa castigándolo. ¿Malgastar energía? ¿Qué hay sobre esas garantías? Se acabó la discusión. Cuando regrese, quiero ver esas provisiones aquí. Si es que conocen la diferencia entre la vida y la muerte. ¿De dónde? De algún lado. Cualquiera. No tiene caso de murmurar. ¡Wen! 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 Necesita energía. Evidentemente está escaso de provisiones vitales. Las luces. Necesidades. Tiene necesidades. Y Wen nunca ha vivido a solas. No son solo las provisiones. Muerto su compañero. Precisa de un reemplazo. ¡Wen! 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 Elena. Es su corazón. ¿Cuál es su emergencia? Ataque cardíaco. ¿Nos ayudará? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes? ¿Está usted ciego? Se parece. ¡Se parece! Tiene un corazón artificial. Está en un campo magnético. El corazón ha perdido fuerza. ¡Muevanlo! ¡Rápido! Debemos llevarlo a Alfa. ¡Respírense! Tres mil voltios de energía durante cinco segundos. ¡Listo! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Salvo y salvo! ¡Estoy muy agradecido! ¡Claro que lo está! Como mi compañero. Lo extrañó. Nos comprendíamos bien. A pesar de nuestras diferencias. Era un compañero tan maravilloso. ¡Ah! ¿Entonces eran amigos en realidad? Mi fraternal amigo y yo éramos compañeros de viaje. Eternos. Eso pensábamos. Bueno. Todo cambia. Yo no. Mi compañero siempre confiaba en mí. Creo que está ciego. ¿Y usted siempre confiaba en su compañero? No. No. Comandante. Ordene a sus hombres que entreguen mis provisiones. Inmediatamente. Vuelve. He pensado mucho en usted. Hace usted bien. No le daré esas provisiones. Es usted o nosotros. ¡Ataquen! ¡Alerta roja! ¡Ataquen! ¿Piensas que es mejor negociar por la fuerza? ¡Qué desagradable! No estoy negociando. ¿Está contando las bajas, comandante? De ambas partes, Juan. ¿Sigue contando, comandante? Estamos dispuestos a arriesgarnos para detenernos. Como ustedes quieran. ¡Auxilio! Está bien, Gwen. Lo que usted diga. ¡Ordene lo que quiera y obedeceremos! Ríndanse. Será suficiente. Alto el fuego. Que regresen todas las águilas. Alto el fuego. Así es. Mucho mejor, queridos amigos. Y alabo vuestro valor. Aunque, como ven, fue mal encaminado. Estos son mis tenis. Profesor Berman. Debido a su edad y estado deficiente. Regresará a su base a cambio de mis provisiones. Comandante Kennedy. Doctora Russell. Permanecerán conmigo. Como mis compañeros. Durante el tiempo que les quede de vida. Ahora, traigan esas provisiones. Prepárense a traer provisiones. Sí, señora. Un besito. Fine, que la corte. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Profesor Berman, le deleitará saber que su transporte ha llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor... deje que se marchen. ¡No! Me está cansando, profesor. Deje ir a la Dra. Russell. ¿Y privarle a usted de su compañía? ¡Vamos! 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 Hemos traído las provisiones. Señor... ...la lista completa. ¿Dónde las ponemos? Déjenlas en el mismo sitio donde están. Todo está correcto. Lo veré por mí mismo. Pobre de mí. Estoy detectando un arma. No, esto es un adminículo. Parte de nuestro sistema intercomunicador. ¿De veras? ¡Ay, de mí! Es inútil confiar en los humanos. Siempre tratando de poner en práctica sus locos planes. ¿Acaso piensan que son un tonto? ¡Váyanse de aquí con esas armas! Pero el profesor... Usted dijo que podía. Eso fue antes de su traición. Ahora el profesor se quedará conmigo. ¡Salgan! ¿No dejará que se vaya? Diga a sus hombres que regresen a su nave antes de que haga algo que ustedes la meten. ¡Alan! Sí, comandante. ¡Disparen contra la puerta! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Jajajajaja! ¡Qué intento tan absurdo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Solamente sirven para matarse entre ustedes? ¡No! ¡No! ...y Gwen lo quita. Bien. Quizá le encuentre alguna utilidad a su experiencia, profesor Bergman. ¡Váyanse! ¡Antes que los maten! ¡Váyanse! ¡Largo! Están indefensos contra mí. ¡Ni una demostración más! Ahora, mis queridos compañeros... ...traigan estas provisiones. ¡Vamos! ¡Vamos, caminen! ¡Este primero! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ábranlo! ¡Ábranlo! ¡Tráiganlo aquí! ¡Insértenlo aquí! ¡Rápido! 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 ¿Cuándo aprenderán a obedecer? ¿Qué le pasa, Gwen? ¿Está cansado? No nos dañó mucho esta vez. ¡Es inmortal, Gwen! Me queda suficiente energía para destruirlos. ¡Y a su base también! ¡Se lo advierto! ¡Está bien, entonces! ¡Termine de una vez! ¡Adelante! ¡Es exijo! ¡Tu cooperación! ¿Cooperación? ¿Quién rayos es usted? No sabemos quién es usted, dónde ha estado, ni a dónde va. ¡Yo soy Plemmer Powis Plemus Gwen, del planeta Zebo! Un hombre de considerable importancia en dicho planeta, quizá no totalmente reconocido como el genio científico que soy. Yo he creado esta entidad, la extensión de mí mismo. Mi personalidad completa está aquí, y combinada con ella está la habilidad superior de un cerebro electrónico y toda la fuerza y poderes conocidos en nuestro planeta. Yo soy impermeable a la destrucción, y lo suficientemente poderoso para destruir un universo entero. ¡Ese soy yo! Delmer Powis Plemus Gwen. ¡Demmer Powis Plemus Gwen! ¡Ha perdido usted! ¡No! ¡Por favor! Puede malgastar sus últimas energías destruyéndonos, si así lo desea. Pero al final... ...usted... ...morirá. Yo... ...les juzgué mal. Mi experiencia a través de los años, recorriendo el universo, solo, ciego, dependiendo de compañero. Me hizo... ...desconfiado. Suspicaz. Cínico. Tal vez... ...paranoico. Verán, habiendo construido esta... ...sí... ...máquina... ...para preservar mi personalidad. Descubrí demasiado tarde que es... ...una debilidad inherente. Yo... ...necesito... ...compañía. Ninguno de nosotros existe, excepto en relación a los demás. Solos... ...dejamos de tener personalidad. Estamos aislados. ¿Me comprenden? Oh... ...mi querido Gwen... ...estuvo... ...equivocado desde el principio. Intentar... ...preservar nuestra personalidad... ...es la suprema vanidad. Sí... ...sí... ...tiene razón. Fue... ...vanidad... ...el primero... ...y último de todos los pecados. Quiero darle... ...las gracias. Acepto de buen grado... ...mi liberación. ...dejame. Se agota el oxígeno. ¡Wen! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos salir! ¡Wen! Tuvimos demasiado éxito. ¡Wen se ha matado! Y moriremos con él. Comandante Kenning. Comandante Kenning, responda. Responda, comandante. Puedo irme. Base Alpha llamando al comandante Kenning. Responda. Comandante Kenning, responda. Responda, comandante. Base Alpha llamando al comandante Kenning. Comandante, ¿qué ha ocurrido? Calma. Wend... ...ha muerto. Estamos encerrados aquí. Despecharemos a un águila. Es inútil. No podrán entrar. No. Las luces no. Oxígeno. No. Oxígeno. Abre la puerta. Abre la puerta. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Sí. Adiós... Queridos amigos. ¿Está bien, señor? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Adiós. Aún está vivo. Se aproxima a nosotros. Sandra, ponlo en visual. No toma altura, comandante. No toma altura, comandante. Una pobre criatura, ciega, buscando la muerte. La muerte. La muerte. La muerte. Mi vida. Sonido. Está bien. Está bien. Gracias.